¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a la reacción de este Pokémon Presents Que obviamente yo en este momento todavía no sé lo que ha salido Se viene, no sé lo que se viene, vosotros lo sabéis por el título, por la miniatura, yo no Raid de Mewtwo obviamente, nuevos Pokémon, nuevo mundo misterioso, no lo sé Así que chicos, sin más, vamos a darle caña Vale, Mewtwo, ahí está, ahí está confirmado, obviamente Raid de Mewtwo, el poderoso, contra Mew, obviamente Que habrá Raids de Mew y de Mewtwo, de Mewtwo serán 7 estrellas y de Mew será de menos, entiendo, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo, qué vídeo! ¡Ojo, qué épico! ¿De verdad vas a hacerle rapidez a un Mewtwo? ¡Qué bonito es Mewtwo! ¡Dio! ¡Qué épico! ¡Pobre Mewtwo! ¡Madre! ¿Pero puede ser más épico esto? ¿Puede ser más guapo este trailer? Bueno, un saludo Mew, nos vemos Qué Pokémon más roto Mewtwo, eh Consigue a Mew y a Mewtwo Ahí está Dios, tío, es que se filtró hace mil años Sí, Get, Mew, a Mewtwo Entiendo que consigues a los dos Get, Mew, a Mewtwo O sea, ambos ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Podemos conseguir un Mew con un teratipo diferente? Vale, nos dan un Mew Esto Vale Del 1 de septiembre O sea, queda un huevo Y el domingo 17 de septiembre Queda un montón Venga, vamos allá Ahora sí Cosas nuevas Por fin Mira, Ogerpon Mira, Ogerpon Que se quite la máscara, tío ¡Qué pequeñito es! No puede ser el mismo que las siluetas Que era muy grande No puede ser Tiene que tener otra forma Estoy seguro Vale, de momento se ve más o menos bien Clefairy Bien La máscara turquesa Cositas nuevas No hay Pokémon nuevos de momento Ok Analizaremos ¿Qué era eso? Era un Upline diferente ¿No? Hombre, lo he inventado Ok, nada nuevo parece Los personajes ya confirmados Cuidado, eh Ese Upline Voy a parar el frame Porque era muy raro Tenía como una cosa hacia arriba ¡Ojo! Lo de las máscaras Tiene que existir Las Tera Máscaras, tío Mira los Los legendarios nuevos De tipo veneno ¡Ahí está el Upline! ¡Es nuevo! ¡Es diferente! ¡Qué guapo ese Upline! ¿Y por qué Upline? Esto es lo de Q De las serpientes ¿No? Quiero ver la evolución De ese Upline ¡Ojo! ¡La Tera Máscara! ¡La transformación! ¡De Oggerpon! ¡Ay, qué guapo! Vale, ahí tenemos información Sobre los tipos De esos Pokémon, eh Atención Oggerpon sin Máscara ¡Ah! Se van al siguiente DLC Vale Vale, 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 vale Bueno, mucho que analizar Mucho que analizar Veldum El Disco Índigo Vamos con esto El nuevo personaje Relacionado con Posiblemente Teselia Vale, aquí está La zona esta Que tenía como cuatro Diferentes Dame otro Pokémon nuevo Dame otro Pokémon nuevo Dame otro Dame otro Ojo, minijuegos Con Coraidon y Miraidon Vale, aquí no hay nuevos Aquí tampoco Cociendo una Una Rapid Ball Me parece bien Veloz Ball La personaje Cuyo padre Tiene que ver Con Kalos O Teselia ¡Oh! ¡Duraludón! ¿Qué es eso? ¿Es Galar La región A la que el DLC Está favoreciendo ¿Es Galar? ¿Por ese Duraludón? ¡Oh! 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 ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡He visto muchas cosas! ¡Hemos visto Creo una forma De terápagos Creo Ahora lo miramos ¡Ojo! 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 Algo del área cero ¡Dios! Chicos ¡Muchas cosas! ¡Quiero analizar todo! ¡Oh! Kitakami Ahora lo miramos Ahora lo vemos ¡Ah! Vale Nos van a hacer un resumen Perfecto Perfecto Cuéntame cosas Vamos Vamos a verlo en detalle ¡Dios! Ok Más allá de Paldea Venga Kitakami Bien Briar Tiene el símbolo De terápagos En los pendientes Vale No dicen nada Que tenga que ver Con otra región Parece Salvo como lo esté pendiendo En inglés Bien Háblame Háblame de la nueva forma De De Apple Tune O Appling Ya están presentados Estos No me hables De estos Qué personaje es Esa chica Madre mía Aquí está Esta es una R Fake Doplin Diplin Qué bueno Qué bueno Qué bueno Tendrá Claro Puede tener Dos evoluciones Lo que dijo Q Puede tener Dos evoluciones Porque al fin y al cabo Existen dos Dos evoluciones De la primera Vale Vale Nos va a decir Los tipos Vale El festival de las máscaras En honor a los tres Legendarios Que son los tres héroes Ahí está Qué mentira Ha dicho algo así Como qué mentira Se esconde detrás De este festival Algo así Algo así Me parece que está en inglés Chicos Qué quieres que te diga Vale Nuevo personaje Está buscando un Bueno Terápagos Y tienes que hacer De Pokémon Snap De verdad A mí estas cosas Me ponen muy nervioso Minijuegos Vale Ok Nos dan Mochis Esto es muy Japo Los Mochis Son muy Japo No sé si los habéis Probado Pero a mí Ni me gustan Ah Y esto Te permite Ah Esto es lo que decía Q del Pokehex Puede ser Bueno Es para entrenar EVs Obviamente Vale Pero escúchame Se han visto cositas Que no habéis dicho Vale Aquí Obviamente aquí Enseña de más cosas Quiero ver esos Paradox Hola Sirano Me la agarras con la mano Está guapa Parece una Como una Rana La verdad Está guapísimo Está como en mitad del mar Y en el terrario Tienes un montón de climas Con distintos Pokémon Y aquí hay cositas Aquí hay cositas Aquí hay un Duraludón Bastante guapo Cuidado con eso Posiblemente el Duraludón Claro Posiblemente el Duraludón Era el que representaba El edificio De la Ciudad Negra Y el Uplín Representaba el árbol ¿No? Puede ser Puede ser Bien Nada nuevo aquí BB League La Liga BB Blueberry ¿No? La Liga BB ¿Cómo lo hagan en En español? Crispin Crispy Chicken Amaris Y Dryton Ojo Dryton El nieto de Dryden El Archaludón Que Puto Guapo Tipo eléctrico Obviamente ¿No? Por lo que hemos visto Eléctrico Dragón O eléctrico Acero Que barbaridad Ese Pokémon Que barbaridad Está guapo Los minijuegos No le importan A nadie Venga Enséñame Los Paradox Tío Ah ¿Puedes Decorar ¿Cómo? Ok Ok Podemos cambiar La forma En la que lanzamos La Pokédex Lo cual es raro De cojones Pero me sirve Al menos Te puedes entretener Con algo Ok Ok Revanchas Contra Los líderes De gimnasio Dentro De lo que sería Ahí está Se viene Una nueva zona Dentro del Área Cero O sea La historia Te lleva De nuevo Al Área Cero En una zona Especial No me vas a enseñar En dieta Ahora lo vemos Ahora lo vemos ¿Vale? 13 de septiembre O sea Un mes Y cinco días Vale Atentos Ojito esto del DLC Chicos Ojito a la nueva Forma de Oggerpon No tiene ningún Sentido Mirad esto Mirad esto ¿Pero qué es esto? Madre mía Mira si se transforma Tiene toda la pinta Ahora sí que sí Con esta transformación De ser tipo Planta Purísimo Pero purísimo Aunque No sé muy bien Esto cómo se relaciona Con las imágenes Que se ven después En las que se quita La máscara No sé cuántas formas Debe tener Una de Teraquistal Obviamente Y la otra Tiene que ser eso Cuando se quita la máscara Ojito a esto Ojo Aquí tenemos al nuevo personaje Con el Duraludón Este extraño Que Como este personaje Es El nieto De Dreyden Ya os confirmo yo Que ese Duraludón Tiene que ser Dragón 100% Y eléctrico Por lo que parece Así que Dragón eléctrico Al 99% ¿Vale? Ojo Esa imagen A ver Del Loggerpon Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Era la forma Pero sin Teraquistal O sea Una cosa extraña Ahí está Dios Tiene como Ramificaciones Este es el Loggerpon En la forma Que estaba antes Yo estoy Flipando con este juego No entiendo nada No entiendo Lo que nos han mostrado Sinceramente Ojo Vale Escucha A ver Esto que es Esto que sale aquí Vale Ahí está Vale Este es Raikou Raikou Que es como una jirafa Que se cubre La boca Con su propio pelo Yo pensaba que era Terápagos Pero es Raikou Y este es Cobalion del futuro Que Barbaridad Que Barbaridad El Cobalion del futuro Le gana al Raikou Del pasado Pero de lejos ¿Quién ha pensado En hacer un Raikou Que sea una jirafa Y aquí tenemos Las imágenes ¿Esto es un Un Pokémon nuevo? ¿O es un Kirlia? O algo así ¿Qué es esto chicos? No lo identifico bien Vale Aquí tenemos a Luxio Nada Excavando Esto es una zona secreta Del área cero seguro Ahí hay unas inscripciones Tiene pinta de ser La cueva de Bramaluna Eso Aquí vemos el cristal Del área cero Bueno todas las imágenes Que ya conocíamos Y la vuelta Al área cero Pues chicos Aquí tenéis El artwork oficial De los cuatro Nuevos Pokémon Presentados En el día de hoy Os los pongo Para que los veáis En su máximo esplendor Y sinceramente Creo que están Muy Pero que muy Guapos Dejadme en los comentarios ¿Cuál de todos Es el que más Os mola? Porque Ojo El Raikou En el gameplay Como que no me gustaba tanto Pero este artwork Me parece Es como un dinosaurio No una jirafa Un dinosaurio Cuequilargo de esos Que pasada Y el Cobalion Decidme No sé Decidme algo del Cobalion Que absoluta Barbaridad Chicos O sea Dejadme en los comentarios Cuál os gusta más Sinceramente Es que me parecen todos Espectaculares Pues hasta aquí la reacción Chicos Espero que os haya molado Dejadme en los comentarios Como siempre Vuestra opinión Que yo Os voy a estar leyendo Y reventad el botón de like Que es gratis Apertad ese botón Como si no hubiera un mañana Nos vemos chicos Chao Chao Subtitulado por Jnkoil